¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Me pica el ojo, coño, la madre que me parió Empiezo el vídeo y ya me está picando el ojo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix, amigos y amigas Estamos en el mapa de Clubhouse Jugando un poquito con Smoke, con FMG Juego en eso, ¿eh? Quería jugar con Mira Fíjate lo que te digo, porque quería ponerme la Mira Aquí, literalmente Random, no lo siguiente, pero Está baneada, tío, está baneada para una vez que quiero jugar Mira Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas Os quiero hablar sobre esta aplicación Llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es Descargaros esta aplicación con el enlace Que os dejaré abajo en la descripción y con eso Ya os dan 2 euros, completamente Ratis, y si entráis 7 días seguidos E iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y por supuesto a vuestros Colegas, si pone algún código Poneis este que estáis viendo en pantalla Y ya estaría todo, una manera Diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo Hacerlo es completamente gratis y nada Ahora sé que sí, seguimos con el vídeo, vamos allá Y está baneada, ¿no? Pero bueno, lo que hay Gente, por cierto, deciros Y comunicaros que ya de manera Oficial a partir de hoy, viernes Día 18 de noviembre Quedarán, tío, porque me pega Lagazos el puto OVS, tío En serio, que puta rayada, loco De verdad, que putísima mierda No sé por qué es, tío, es que os lo veo Completamente en serio, me da lagazos el puto Este y no tengo ni idea, pero son Lagazos como pequeños, ¿no? Pero bueno, lo que iba Comentando, me suda absolutamente Todo, los lagazos Me da absolutamente igual, luego lo veo El lunes, 21 de noviembre Amigos, amigas, es la Revelación, la presentación de esta Última temporada de este año Siete, Solar Raid, como ya lo sabéis Y en mi canal de YouTube Aquí, en mi canal, Pablotas Rebusix, vais a tener todo el contenido Y voy a hacer directo ese día Sorprendentemente, fíjate Pensé en no hacerlo, porque al día siguiente Tengo un examen de recuperación bastante Importante, pero he dicho, tío Hay que hacerlo, hay que hacerlo, aunque sea una horita Dos horitas y demás, antes de, en este caso Pues, pasar Y enseñaros todo el contenido Pues lo quería Quería que lo hubieseis, para así decirlo Vaya hostia, la ha pegado mi colega Mi puta madre, tú Vale Vale, lo tengo justo aquí debajo Vale, por si hay suerte, tú Vale Vale, escúchame, tenemos aquí a la A la noca Vale Vale Ok Vamos a aguantar Tengo aquí cerca la noca Vale Marta A ver si viene este, la mando Tengo nueve balas Aguanta, aguanta, aguanta No sé cómo no me he matado, tío Vale Tengo otra Vale La vato La vato 100% Se acerca, eh Vamos 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 Sí Sí Nos acerca el tío Es tímida, eh Le voy a tirar un puto Moe eso o algo ya Lo he tirado mal Pero bueno Ok Vale Vale Ok ¿Dónde se ha metido esta, tú? Escúchame, ahí está Que se ha ido para abajo No sé dónde se ha metido Todo increíble, la verdad Oye, o sea, se ha salido todo perfecto, eh Es que la FMG es la FMG Quiero decir Es una arma muy buena, la verdad Y sinceramente Está bastante, bastante guay Porque, no sé Para medianas, cercanas Distancias La verdad que es un arma Bastante, bastante top Y a cadera tampoco va mal, eh Hay que decirlo A cadera tampoco, tampoco es un arma Que vaya del todo mal Más cosas Que tengo que deciros Bueno, estoy en época de exámenes La semana que viene Tengo tres exámenes Súper importantes Súper importantes Uno el lunes Y otro el martes Intentaré En este caso Programar Y preparar Todo el contenido Para este comienzo De revelación De esta temporada Obviamente para el día 21 de noviembre Tendréis todo preparado Y pues bueno Intentaré que Para lo largo de la semana Pues obviamente Tengáis contenido De lo que es La nueva temporada Más cosas Tengo que comentaros cosas De verdad Lo siento por ser tan pensado Pero ya Quedan Literalmente Cuando estéis viendo este vídeo Tres días Aproximadamente Para que se acabe La promoción De TikTok Now Hostia Que lagazos Pega el OBS Es increíble Los lagazos Que pega esta puta mierda Pero esto Pero la tecnología ¿Cómo? Es tan putísima mierda Tío Pero si literalmente De un día para otro Pero, 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 pero Pero, 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 pero Escúchame, eh ¿Pero esto qué? Pero si mirad Los gráficos que tengo, tío Es que me están tomando El pelo, loco Es que no entiendo Es que es el del OBS, bro Hostia puta, tío ¿En serio? ¿De verdad? Ayer funcionaba bien, coño Es que es increíble Qué putísima mierda, tío Me tilteo que flipas, tío Bueno, quedan tres días Amigos, amigas Para que se acabe la promoción También de lo de TikTok Now Y de verdad Necesito dos personas Para que me multipliquen Eh Me multipliquen un Bueno, me den más pasta Literalmente Hablando así de claro Tipo me No sé si me dan Espérate que me va a rusar Ah no, que me está droneando Mi colega Increíble ¿Por dónde me vas a rusar, amigo? Bueno ¡No sé! Increíble Entonces quedan tres días, amigos Quedan tres días Para que se acabe la promoción Y bueno Me quedan dos personicas Para doblar Eh Lo que tengo Así que de verdad Si no os cuesta Mucho tiempo Que es literalmente Un minuto Registraros En el enlace que tenéis Abajo en la descripción Ponéis mi código Y si no os deja Por cualquier cosa Es por la conexión Probarlo Eh Bueno En diferentes lugares En diferentes sitios O a diferentes O en diferentes momentos Porque si no Os pone Si no os deja Por el código Lo que sea Que os pone código inválido Lo que sea Es por la conexión ¿Vale? Y creo que Que lo tengáis claro Vale Vamos a conectar Vamos a aguantar aquí Esto va a ser Vale Bueno Se ha quedado ¿Cómo está esto, tío? Esto ¿Aquí hay alguien? Bro Es que es increíble Los lazos Que me pega Yo de verdad Lo siento mucho Pero Pero es una locura Bueno Bueno Esta la voy a matar Vamos a ver ¿Dónde vas, coño? ¿En serio Te vas a ir para Se ha ido para la principal El puto retrasado Ah, no Lo sigo teniendo aquí en el eje Ahora sí que se ha derropeado Los atacantes Han localizado Una bomba Vale, esa era Vale Tengo uno en principal El ultimo El ultimo está en trampilla No lo son de hatch Vale Ok, quince minutos Eso es Falta en ciense segundos Perfao 10 segundos y fuera ¿Cómo tengo por azul? Falta en cinco segundos ¿Qué va a tener por azul al tío, tú? Ah, ni baja el tío Eso era toda la polla Increíble Oh, pues no sé qué ha hecho La verdad Chavales, sincero Lo veis No tiene ningún punto sentido Pero voy a subir este vídeo ¿Por qué? Voy a subir este vídeo Se vea como se vea Me da igual Si se ve la hoja o lo que sea Increíble Chavales, al final Es un gameplay original Tú lo piensas Y dices Hostia, vaya putísima mierda Porque de vez en cuando Hay un lag Hay un lagazo Lo que sea Pero igualmente El gameplay es en la polla ¿No? Porque es diferente Tiene ese toque diferente Entonces es increíble ¿No? Entonces, bueno ¿Qué pasa? Nada Cuando termine de grabar este vídeo Me pondré a estudiar ¿Vale? Me pondré a estudiar Y... Y eso, ¿vale? Estoy... Literalmente se me ha acumulado todo No por cuestión de que yo haya sido Un completo imbécil Y un ganduli Y no haya querido hacer nada Y ahora tenga que hacer todo Sino porque he tenido la mala suerte Y que, bueno Llega la temporada De final de trimestre Por así decirlo Y ahora, pues bueno En este caso Llega la temporada De full examines a tope Y aparte Pues bueno Lo del tema de este Y la nueva temporada Justo en la semana Más importante Del puto curso Así que, bueno Es lo que hay Es lo que tiene Y es lo que hay ¿Vale? No hay más Entonces eso Sin más ¿Vale? Espero que lo entendáis Es normal Que, bueno Que haya Algunos días En los cuales Pues a lo mejor Falle Como esta semana He fallado Creo que fue el miércoles De, en este caso Contenido que Dije que iba a hacer Lo siento Pero bueno Lo primero Aunque siempre he dicho Que lo primero Es en este caso YouTube Joder No quiero suspender Sabes lo que te quiero decir No quiero cagarla Y quiero sacarme esto Sabes lo que te quiero decir Entonces Espero que lo entendáis Espero que Que, bueno Me entendáis a mí también Y que yo creo que es algo normal Al final Todo el mundo está ahora En época Finales de exámenes Y es difícil Es complicado Y yo sé que muchos de vosotros Pues eso Me entenderéis Y de sobra ¿No? ¿Vale? No te vas a abrir ¿Verdad? No, no 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 vas a ser Tan Tan chulo Vale Hay que llevar cuidado Con escaleras Igual Hay que llevar cuidado Con escaleras Porque nos puede Pusar una nocura atrás Y partirnos en dos Las cosas como son ¿Vale? Lo peor es que a mí El juego me va mal Me va bien Quiero decir Es el puto OS ¿Sabes? Es el puto OS Que quiere trolearme Y tocarme Un poco los cojones ¿Vale? 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 Vamos a aguantar aquí Vale ¿Cómo que me ha detectado Un puto eso? Vale A ver si pasa Está muerto Quiero decir Vale Está haciéndome Rappel ¡No he roto La puta radio Tío! No, 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 no No he tenido Los suficientes reflejos Como para matarlos Seréis retrasados Tío Joder Con lo fácil que era Matar a ese tío Buah Pues ahora se nos ha Se nos ha complicado esto Joder Que pena Se nos ha complicado esto A mí me han hecho El sándwich completo Esta gente no puede Controlarse Y se meten por el bridge Lo tienen difíciles A ver Espero que Que el bandit A ver T-C4 Si entran por abajo Lo que sea Pueden intentar hacer algo La verdad Pero Ya os digo Que está un poco Complicado la cosa Está un poco Complicada la cosa También te digo Irnos con un 3-0 Uh, ha pasado ¿no? ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¡Sí! ¡No! ¡No! Construcción, amigo Hay uno en construcción Buah, este no se entera De nada, tío Es increíble, tío Nah, este tampoco Se entera de nada Va a morir también Es increíble ¿Cómo se puede ser Tan malo, tío? Vaya puta locura B B B Está el último en B ¡Derecha! ¡Derecha! Te mata 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 Sí sabe que estás ahí Puto mono Madre de Dios Ah, no sabe que estás ahí Falta en 15 segundos Bueno ¡La claymore! ¡La claymore! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡El señor! ¿Cómo se puede ser tan Un tío con 50 de fopo Nos ha ganado, tío 50 de fopo En 2023 Que estamos ya casi, tío? ¡Ay, increíble, tío! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, tío! Yo con lagazos, tío Y aparte Tiene que meter Nos tienen que meter Una puta ronda por la cara, tío Me va a pillar un puto Cermite Y que por favor Se piden un zachero o algo, tío ¡Hagan algo! Literalmente Que por favor Hagan algo, tío Que se pillen algo Porque como tengan un bandit Me van a joder Bueno, podríamos entrar Por dos zonas de construcción A ver, tenemos una Kali Perfecto Me gusta Tenemos una Kali Y podemos hacer cositas Vamos a abrir La brecha principal Y luego Vamos a abrir construcción Para meter un poquito de presión ¿Vale? Y así aprovechamos Las dos cargas de Cermite ¿Vale? Eso es lo primero Que vamos a hacer Luego Si podemos abrir En este caso El bridge principal De CCTV Lo que vamos a hacer Va a ser dronear CCTV E intentar entrar Por CCTV Ya sea cargándonos A todo el equipo O ya sea Porque me dejen entrar Y poder plantar ¿Vale? Si no pasa eso Y se complica la cosa Bueno, vamos por construcción ¿Vale, amigos? Vamos por construcción Y ya está Aquí al final Siempre hay solución Para absolutamente todo ¿Vale? Entonces eso Ya está Simplemente eso ¿Vale? Vamos a ver Lo que podemos hacer Tiene una Valkyria Maravilloso Y... Y vamos allá ¿Vale? Ojo con... Con la Valkyria Puede ser peligrosa Vale, a ver Ya que he responado aquí Podríamos hacer cositas A ver, quiero llevar cuidado Por si me está haciendo Spampeak aquí Vale Increíble A ver Yo no pushería por aquí, amigo Lo que sí voy a hacer Voy a hacer disparar Un poquito por aquí A ver si tengo la suerte De poder llevarme a alguien ¿No? No creo, ¿no? No creo que tenga Yo esa suerte, la verdad Vale Ok Por si hay un poquito de suerte Sí, amigo Voy para allá Dame un segundo Ya, ya, ya Venga Vale, increíble El Jackal ya muerto Vale Vale Nos vamos de aquí Perfecto Vamos a abrir Construcción, amigos Es muy importante Por lo menos Para utilizar Las dos cargas Vale Perfecto Abrimos Construcción Y nos vamos Vale Y ahora droneamos Un poco el punto Viene Aquilash Entrando Viene Aquilash Entra, coño Vale El juego El C4 Ojo Vale Vale Perfecto Garaje Ay, nos cagamos encima Otra vez Está abajo Bien Bien la Asa Bien la Asa La Kali literalmente No está haciendo nada Es la As contra los dos Bueno, la As Bueno Bueno, bueno, bueno Es que el Esmog también No lo veo Puedo creer Que no lo habíamos hecho ¿Va a defuchar? No puede ser No lo ve No lo ve Le va a defuchar Y no lo va a ver No lo va a ver No lo va a ver Hacho, tío De verdad Qué lamentable Es que somos tan lamentables Tío Somos tan lamentables Tío ¿Cómo puede trolear así, tío? ¿Pero cómo pueden ser así? Es que lo hace a posta, tío Es que no me lo puedo creer Es que es así Es que literalmente Lo hace a posta No hay más Lo hace a posta Sin más No podemos literalmente Decir otra cosa Lo hace a posta Y punto No tiene suficientes neuronas, tío No le llega la sangre a la cabeza Ya está Lo hacen a posta Me va a pillar un montaño Y vamos a perder ya Por favor Gracias Va a ser ya, tío O sea, va Yo ya estoy completamente loco Estoy completamente en serie Entre Lube y mis compañeros Que son literalmente Monos de feria Jugando Yo que sé Al Playmobil, tío Yo de verdad Que no comprendo Absolutamente nada, tío Yo, en serio Yo ya aquí he desconectado De la partida Enormemente Quiero decir De verdad Que ya no me hablen, tío Os lo prometo, eh Tipo Es que ya está Es que me muestran Una Es que no entiendo, tío Quiero decir ¿Por qué juegan así, tío? ¿Por qué juegan así, tío? Hostia Espérate Me ha aparecido Ver a uno Y dispara allá Y ya sabe que estoy aquí Vale, bueno Vamos a ver Lo que hacemos Malo Malo Ok No, tío En la caja esa No, tengo otro No, me tengo que ir de aquí, amigos Me tengo que ir de aquí Porque aquí No hacemos absolutamente nada Hay que llevar cuidado Por sí Vale Me ha aparecido escucharlo Al final del todo Y he dicho yo Este tío A ver, espérate Malo Aquí no tiene ni la forzada Tú Le suda toda la polla ¿Sabes? Increíble Me quedo sin batería En los cascos No podía hacer Nada, amigos Quiero decir No sé ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? No, es increíble Es increíble De verdad Es que no, no No entiendo, tío Es que quiere decir No sé Tengo una equipa de mierda Tío ¿Qué quieres que haga? Me tiene que haber pillado Otra montaña, gente Si lo ibas a ver, tío Es que no sé por qué Me he ido a IQ Directamente ¿Lo sabes? Tipo ¿Pero qué hace, coño, tío? Pero ¿Pero qué hace? Ya, porque no tengo balas ¿No? A ver, ¿cómo está esto? A ver, vamos a tener un tío Aquí abajo Vamos, ¿no? ¡Sube, coño! Me hace ruido Para que seamos Que estamos aquí Literalmente Que le estamos yendo Por aquí Y literalmente No ganemos la ronda ¿No? Porque si ganamos la ronda Yo me pego una hostia En la polla Tío Es que no Vamos a ganar esto Que es lo peor Os lo prometo Es que yo os prometo Que vamos a ganar esto Que yo os lo prometo A ver, espérate A ver, sí Le quería meter OneTap Le quería meter OneTap Y me la pego Me la pego a mí Joder, macho Si es que vamos a ganar esto Que es lo peor de todo, tío Lo vamos a ganar, chavales No, es que a mí Lo de la Kali Me ha matado, eh Quiero decir Lo que he estado peleando Para que luego llegue a la Kali Literalmente trole La puta ronda, tío Es que a mí Ese tipo de cosas Solo digo Bueno, pero es que esto Bueno, pero es que esto Bueno, bueno, bueno No, pero Es que lo hace una aposta Quiero decir Juega una aposta, sí Es que no tiene sentido Quiero decir Lo hace una aposta Y ya está No pasa nada Al final Yo qué sé Sabes, yo me cago un poco En tu puta madre Pero bueno Tú si quieres invertir tu tiempo En, no sé En trolear Las partidas de Rebus X Que encima son un Blankets Pues oye Lo veo perfecto La verdad Yo creo que voy a tener Que empezar a jugar Blankets Tío, a partir de esta nueva temporada Lo voy a hacer Porque es que En serio En un Blankets Hay mucho Hay mucho troll ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, las partidas Son full trolls En el sentido de que Nadie juega Mínimamente bien Todos juegan Para jugar mal Quiero decir No entiendo Es que No entiendo Lo primero que todo No entiendo No entiendo A la gente Que juega una partida Sin creer ganarla Quiero decir No lo entiendo Juego una partida Y la juego aposta mal ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Vamos a ganar esto Don't win this, please Que no lo gane ¡No lo gane! ¡No lo gane, por favor! No, la va a ganar La va a ganar, tío Es que encima queda el último Y el que por lo menos Se mueve algo, tío El que por lo menos Es listo, ¿sabes? Es este, tío Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer ¡Sí! Hostia puta, se han matado Los dos a la vez Pero claro Como nosotros no habíamos plantado Y ellos son defensores Pues por eso hemos perdido ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece muchísimo, amigos Y nos vemos en la próxima Bueno La mayor trollada que he visto En mi puta vida Pero bueno Es lo que hay, la verdad Es lo que tiene ¡Nos vemos! Chao, chao Adiós, adiós